Vamos, Gumus, deberíamos ayudar. Ver que no puede manejar solo a ese hombre. Vamos, Gumus, acompáñame. Nos vemos. ¿Pero qué le pasó a ese pobre hombre? Bebió demasiado, solo es eso. Ay, querido amigo, no es tan bien, yo puedo caminar solo. Debes estar muy cansado. Es suficiente, cállese de una vez. Uf, qué noche. Cocán volvió, pero parece que no le importó a nadie. Ni siquiera pudieron estar solos, no pudieron hablar. Y tú los entiendes bien, ¿no? Absolutamente, la sensación de estar lejos de tu esposa se hace muy bien cómo se siente. Soy un experto en ese tema. ¿En serio? Así es. Ven para acá. Oye. Ven, ven con papá. Cuidado. Ven aquí. Así que quieres dormir, ¿eh? Cocán, deja de mecerlo, así no se va a dormir nunca. Debes ponerlo sobre tu pecho, dámelo. Ven, como no. Baja. Es muy tarde para mí. Tranquilo, cálmate, mi vida. Vamos a dormir, amor. Mamá te acostará, tranquilo. Deberíamos hablar, Bajar, por favor. Después de todo el tiempo que hemos estado alejados, me di cuenta de que fuimos muy orgullosos. Cada vez que no queríamos hablar, nos estábamos haciendo daño. Bajar. Por favor, conversemos. Al menos deberíamos hablar. Necesitamos entendernos. Vamos, cariña, a dormir. Bajar. 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 Ahora no puedo hablar, ¿no te das cuenta? Estoy tratando de hacer dormir a mi hijo. No quiero hablar, quiero ayudarte. Te ves tan cansada. Deja que me ocupe de él. No, él llora en tus brazos. Puede que no me recuerde ahora, pero soy su padre, Bajar. Podemos encontrar un punto en común y entendernos, ¿verdad? Veamos que quiere nuestro pequeño travieso. Papá te va a hacer dormir, ¿bien? No deberías llorar tanto. Te ves cansado. Necesitas dormirlo, ¿sabes? Mamá y papá deben dormir un poco para que te puedan cuidar, ¿verdad, bebé? Eres un bebé inteligente. ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a dormir, eh? Vamos a tu cuna.